Una vez Voy Picnic en el cuarto de Es una presión de voltaje La música Sorry, perdón por cerrar todo y dejar como Esto como en internet Tú no vas a cerrar las cañones de mi Sí, pero La cerré, cerré la aplicación ¿Debo esa? Sí, esa es buena Vamos a ver si se cambió en el nombre Listo Ah, Jenny, yo sí necesito que aprendas del El motor Sí, porfis Ahí está bien No, más para atrás ¿Cómo está? Más para atrás Más Eso Ah, ya empezaron a escribir Pero no, vean Así Ah, sí, sí se cambió ¿Sí se cambió? Sabes Es que no se cambia Es que yo se animo No me di cuenta de que lo prendí Caño Fabio Ah Hold for me A little bit I'm sorry ¿That's all right? The key thing Ya, voy a ver cómo se escucha. Hola gente que nos está viendo, ¿cómo están? Bienvenidos, qué pena, no los habíamos ayudado, estamos aquí. Hoy estamos con Deadpool, Tinder, si no que mi hermana no se le ve, pero... Ahorita, fuera. Ay no, pero será que la pongo a esta cámara más pequeñita? Es que allá del mapa. Allá no es el mapa. No, allá del mapa. La otra vez no la pudimos acá a la izquierda. ¿Dónde fue que la pudimos? La voy a poner aquí, acá abajo que... ¿Te tocaría abajo a la izquierda? ¿Abajo a la izquierda? Claro. No, déjala ahí. No, la puedes cambiar, si te pasa. No, yo sé, pero vamos a ver cómo me va sin video, que es mucho problema, entonces la cambio. No. 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 I have to check something. Give me the... The phone. Okay. Thank you. Wait the chat can't hear you. You can't hear me? I can hate you, but I don't know if you're streaming. Yeah. Let me check. Eh, let me check something, because sometimes it doesn't change the name. I don't know why. It's so weird. If that happens to me, I don't know if you're streaming. I don't know if you're streaming. Yeah. 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 They're saying something beautiful. Karen, describe it. Yeah, yeah. Yeah, yeah. It's not. It's not. It's not. It's not. Oh, shit. It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. We can't see your comments. I'm trying to enter here. It's not. It's not. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo hice hace nada antes No tengo que poner a té No Me he dado allí, quitarme la mitad de la sangre Sí, llenada de comida ahí, ¿verdad? Yo es que se dan diciendo Nada, no, mira, yo no tengo ahí Ah, no te preocupes. A ver de que hambre. Ahora sí me quito, se me bajó de dolor y se me ya. Yo te diría que te tomara las pastillas. Yeah, you were so fucking right. Esos son zombies. Esos son críticos. Ay, de que bonito. Imaginan uno estar ahí, escuchando esos gritos. Uy, eso viene por unos de otros. Oh, no se tiró. O sea, eso. Son zombies. Son zombies que corren. Runners. ¿Cuántas clases de zombies has visto hasta el momento? En este juego. Uy, ya he visto varias. Están los runners, están los poison, están los volters. Los que tiran. Ah, ya va a ser de noche. ¿Los de la noche cómo se llaman? Volters. Volters. Los que son vampiros. Zombies, vampiros. Por lo que les hace daño, ¿cierto? Sí, que la luz les hace daño. Es más, voy a ir poniendo la luz. Usa el instinto del Tomb Raider. No, no. Nos pregunta a Bihal, ¿qué nos gustaría? Un apocalipsis zombie en Arabia. Claro. Claro, así tendría a muchos cabezas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, voy a ver si hay un poco más. Ok, ok, estoy usando... ¡Found it! Ok, eso está bien, gracias. Pero ya no está. Entonces, ¿cómo es la historia de este video, Natalia? A ver, explícalo si después. Pues este hermano lo metieron a ese edificio de esta ciudad, la gente se infiltró... Pero él se infiltró. Sí, él se infiltró un disque del gobierno supuestamente y resulta que eso es como un experimento parcel. Un experimento donde expusieron a varias personas ahí. A un virus. Fue de un virus. Damn. Ay, no, eso es hard, las pelotas. Y de noche... Los zombies son más... Hay unos... Tienen trajes de biohazard. Tienen trajes de biohazard. Y si tú los dúas, las explotan. Tienen trajes de biohazard. Hoy somos... Teem... ...de... ...comiendo sushi. Y comiendo sushi. Mira, ahí es donde vinieron el hook Learn how to use weapon blueprints more effectively Every time we use a craft weapon The elemental effect is increased And you deal more damage Lo voy a hacer capaz de parcer Demen No, ya Ya, es lo último Coma lo mismo Me parece que es rico no es mi guiris O ramen Mmm, esto suena interesante Esto también suena interesante Boosters have much longer lasting effects No, me voy por esta Y vamos a ver esta ¿Quién es este? Bueno Está grande Pues No sé Era el último Tú le dices mate a mi sushi O sea, no les gustaría un apocalipsis zombie en la realidad No me vayan a decir que no porque no les creo Nosotros ya estamos preparados para eso Aunque me gustaría ir a hacer polígono Nada ¿Qué estoy diciendo? Bueno, es el whiteboard No, esta No, esta Listo Es que desde que yo no sea un dominio mijito Es que Tiene que a la cabeza siempre Y mejor Un machete O una katana No, no, no Vavio, ¿quieres ir a esta No, no sé ¿Es una desafía? Es una desafía Es a ti Déjame ver No, como nosotros tenemos que ser los que cascamos a los zombies No podemos hacer que armar la humanidad ¿Has marcado el mapa? ¿Han? ¿Has marcado el mapa? Para ir al objetivo To the mission We have to go to the leg of the drone Where the dolls I need dolls from the leg of the drone I make my medicines using it Oh my god I'll reward anybody who brings me some Sofía, P.S. The dolls grows at the bottom Oh, so we have to swim Yes, looks like it Oh, oh Ya les don't Hola, Dianre Cuba Llegase temprano ¿Qué más puede? Bien, ok ¿Puedes marcar en el mapa el leg? Porque no lo veo 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 Ok, ok No lo veo No lo veo ¿Qué más es eso? ¿A qué es eso? Aparte, me necesito más de hielo Mañana tengo ganas de seguir Soma ¿Ustedes qué piensan? Hola Kirito Kirito, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué les trajo Santa Claus? ¿Cómo se les llama el mazo? O Krampus se los llevó y ya los devolvió ¿Ya no? Míralos ahí ¿Qué bacanería que es eso? Lo que tenemos que recoger Las algas eléctricas ¿Y eso no son? Sí, se me está acabando Dice Dan Refugio de Escuelas Las veo en compañía del nuevo integrante de la familia Wighter Tiene casi tres meses, pues dos y media Y llamado Max ¡Ay, peguitos! ¡Ay, nosotros estamos con Nala! Pero Nala está por allá, acostada, haciendo pereza Fabio, ¿sabes la forma o el color de esta cosa que necesitan? ¿Estás muy despachado o qué? Mucha locha Yo solo veo las energías Como estas Pero no es lo que estamos buscando ¿Pero tú para que las escuelas? ¿Underwater alguien? Sal자 Leute de knees Acá No 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 ¿Está ahí? Ah, mira, es el super zombie, sí, él está intentando como ver, si no puede mirar en el piso. Y hay zombies que pueden entrar al agua, pero alguna razón no tiene circunstancia a los zombies, no, los zombies nadan. Ay, Mwax, ay, qué lindo mi perro es. ¡Hola, Broderico! ¡Hola, Broderico! ¡Hola, Broderico! ¡Hola, Broderico! Es que estoy agitada en BOA con este juego también, es que es muy bueno. Yo también lo tengo, lo estoy jugando, pues cuando Overwatch y Garza me dejan, y Diablo 3 también, parce. Tengo que seguirlo. Estoy intentando convencer a Lala para que cumple Diablo 3 Rebarrel Zone para que la pasemos juntas. ¿Ustedes qué piensan? Les gustaría ver una transmisión de Diablo 3. ¡Ja, ja! La del García idea. ¡Oye! 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 ¡Hola, Japan hermosa! ¡Divina! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Chapán linda! ¡Carajo! ¡Ajá! Ese día andré, pues, que comía de agua y ya la devolvió en la entrada de mi cuarto. ¡Ay! Pero es que a un perrito tan chiquito le tienen que poner, o sea, le tienen que hacer pura la comida. Es como un bebé. Le cae de pronto mal al estómago. ¡Night Survive! ¿Y de André Puba? ¿Ese es el traidor de Krampus? Digo, de Santa Claus. Me estoy queriendo, sin más, de que te hayas portado mal. Pero es que Krampus no... no es si te portas mal, si no crees en la navidad o algo así si no tienes el espíritu navideño si no tienes el espíritu navideño, Krampus viene por ti das buche, pero eso es lo que le dicen a los niños dice Japón que bien, niñas, acá ya me desocupé un poco y aproveché para venir a verlos ay, cómo va lo de la mudanza bien, buenas, gracias a todos bueno, es que le responda a Japón, por favor la música de este video me parece brutal el soundtrack de ese video porque todo lo de este, digamos, es genial que eso se era muy malo, mi hijito ay, eso sí que estás comiendo, ya estás el... ay, no, nosotros este año no comimos ni uñuelos, ni nantillas ni hojuelas, ni lechonas nada de eso no, 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 no este diciembre, estuvimos muy light muy light muy light aunque me acabaron de retratar sushi entonces, no, no sí, sí sentimos a la niña ay, no qué hamburguesa ay, qué rico una hamburguesa ay no, no una hamburguesa de... de... de Burger King, ay, qué rico me... El sushi es saludable porque son bocados y tú te llenas muy rápido pero el sushi tiene arroz, tiene... a ver, queso, pues tiene... Lo bueno del sushi es que todo es en cantidad pequeña Y bueno, si uno... Todo va a estar sobre los más... Los asiáticos saben comer muy bien, ellos saben... Hasta saben hacer sancocho mejor que nosotros Con eso les digo todo, porque el ramen es sancocho Con pastas... Pastas y no usan sal Nada tiene sal, porque uno hace una salsa de soya y con eso sala el ramen Uy, en esta cochinada de... Ay, me antojé de ramen, ay, no, vea Japán, cuando usted vuelva a Colombia le voy a hacer ramen y la voy a devolver a su casa Así bien repolludita Le voy a embutir puro ramen, mijitico Ya, I found one They are like... like... like red Ay, Juanes, traiganos tantillas y buñuelos, men, me hace falta Voy a llorar Ay, I found another one, look Voy a llorar In here In here Es que por eso anda tan metido haciendo ejercicio In here Brodery Contrarrestar el efecto Ay, yo también, eh, yo... Tengo que acondicionarme para... para darle de una Hola, Darae, ¿cómo están? Nosotros súper bienito Bienvenido Para los que acaban de llegar a la transmisión Estamos jugando Dying Light Que ya llevamos Esta es la segunda transmisión que tenemos Con este videojuegazo Que si no nos han jugado Tienen como la duda de si lo compro, lo juego Vea, ya, no hay duda alguna Not in the same seal of approval Boom Piu, piu, piu Es signo que consigan lo de pronto de estar baratos por las promociones de navidad Y algo muy bueno este videojuego Todavía no lo van a dejar morir Tiene... Tú puedes jugar con otras personas conectadas Como estamos haciendo nosotros acá Y... El otro año van a sacar un DLC Un Valor Royale Creo que es entre los jugadores Entonces... Parte... ¿Qué están esperando? Compre La... La edición en Haines En Haines Que trae todo... Pues es el Season Pass Trae los dos DLC Sí Ay, Juanes, ya... Tráiganos... Buñuelos y Natilla Me... Ah, Juanes, venga, ahí lo quiero Sí, come Venga pa' mi casa y lo quiero Sí Dicen... Que... Dicen... Que le unen los tirantes de sabaneta Uy, esos son los más ricos conmigo Ay... Y chorizo Uy, qué rico Para eructar chorizo todo el día Ese no me olvides Ese no me olvides Sí, para eructar chorizo Eructar chorizo Pero en la forma Bueno, vamos para el evento de Overwatch Nada que puedo ganar una partida haciendo de Yeti Yo nunca hago... Ehm... Voy a hacer... ¿Qué quieren que haga? Jueguen mañana Overwatch o Soma 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 Poder ir en el evento Así que... Yo voy a hacer el juego Ehm... Lo de Yeti So... El Winston Para jugar eso Veo que Overwatch Nos está... El tío Lisa Nos está diciendo que jueguen más Con Winston De alguna forma Lo están... Están... Programando Para que cojamos a Winston Pero Winston es muy perdonada Nada... Debería decir que... Ok... Entrenarte bastante... Que hay una opción... Este... El segundo juego Que es... Entrenar... Entrenar con Winston Y te endeñas como manejarte Ehm... Y morcillas indicadeñas Uy no... Shut the fuck up Ay sí... Morcillitas... Que rico... Morcillas... O sea... Atracar el macanito A ver cuándo va Jaja... Hola Churito No me olvides Dice... Dice... Charo... Dice... Hola... Buenas noches Recuerden que pueden cambiar Códigos de... Gifli... Para sus partidas de... Dying Life No sé qué es eso... Hola... ¿Cómo estás? Bienvenido... Cristian... Hola... ¿Cómo estás? Bienvenido a todos los... Para que les llegara la transmisión... Eh... Por favor... El chico que está haciendo lo de la mención... De los códigos de... Gif... Gifli... No sé cómo se usa eso... O sea... Uno puede comprar los DLCs con eso... O sea... Es que acá uno le da que... ¿Cómo se llama el dinero? El dinero de acá... De ese nuevo juego... No sé... No, no... No puedo... Y ahora dice... Yo ya quedé en trance con la noticia... Del nuevo juego de Katherine... Ah... Sí... Más de uno... Haciendo decirme... Parce... Ya viste... Que van a hacer el remake de Katherine... Sí... Me puedo camuchar... Ya... Me puedo camuchar... Me puedo camuchar... Pero sí... Me parece... Yo también me emocioné... Cuando leí la noticia... Créanme... Aunque nunca jugué... El... El juego... Es de Play 2... Vi muchos gameplay... Y leí muchas críticas... Yo... Leí mucho sobre el juego... Y es muy bueno... Es un RPG muy bueno... Juanes dice... Si quieren las llevas... Se los debo por los snacks de antes... ¿Te gustaron los snacks? Ay... Estaban brutales... Natalia compró... Dieciséis... Dieciséis snacks... O sea... Llegó... Y dijo... Señora... Me dio toda la mercancía que tenga... Y tenían dieciséis... Y tenían dieciséis... Y tenían dieciséis... Uy... Parce... A Ona sí le hace falta más... Y él a esta abuela... Eh... Ya... Ten cables... Tien cables... You've done well... Simeas... You're performing far beyond your capabilities... Of course... Que hoy... Guys... Americanita... Buñuelos... Y natillas... O sea... No son solamente... Buñuelos... Ya me... O sea... Ya me ilusionó... Broderick... Por favor... No rompas mi corazón... Buñuelos... Y natillas... No... No hay natillas... No... Esa boca y buñuelos... No... Ah... Y tostadas... Con... Agua panela... Uy... Qué rico... Más... 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 Que le voy a romper el corazón con la latincha Es de Brody Brody, vea El dato En estos días Xbox está dejando el mes de gol o de Game Pass A dos mil El que escoja Dos mil pesos colombianos Cristian dice ¿Qué hacía de comer muñuelos, natilla, hola, solterita? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo Cristian? Ay, ¿por qué no invita a María? Qué mal Déjame decir ¡Ey! Hola Juana y la llama Conra, ¿cómo estás? No, lo voy a superar nunca A veces es Conra ¡Ay sí! ¡Hola Conra! Venga, venga Ahí Listo ya Eso era todo ¡Hola Conra! ¿Cómo estás? Mira, yo sigo usando mi celular Y juego más rico en esta aparato Porque creo que ya sé que O sea, este celular Es mi nuevo novio Amo este celular Lo adoro Lo adoro Ok, entonces, vamos Sí, vamos Sí, vamos Lo adoro You can go Conra, ¿qué más puedes? Bueno, ¿cómo vas en Hearthstone? Cuéntamelo todo No me has dicho nada Ay, no me has pasado tu bottle tag para yo agregarte Bueno, hazme con esto Ok, adoro, gracias por estar conmigo por estar conmigo por esperar por nosotros Y a Bicocino en Londres Ya es mañana yo creo Adiós Es muy buen juego Es en primera persona como él No es un shooter porque también usamos Es como un Far Cry Solo que versión zombies Algo así, sí, Far Cry 3 Versión zombies Es muy, muy bueno Sí, tiene que ver Más chiquito Acá es la, acá es la Runners Runners, que rueda solamente Runners Fue madre Fue madre Ay, fue madre Esa vieja tiene veneno Yeah Ay, fue madre A ver, ¿dónde están las células Karen? Al cascala Me quedé ¿Cómo le estás? ¿Cómo le cierro? Sí Ya, ya, todo Que lo instaló Y después entré Y después Ali Jaja, no he tenido mucho tiempo Ay no, Conrad Padre, me ha tocado entonces hacerle tutoriales de cómo jugar Hearthstone Sí Tutoriales para Conrad Para jugar Hearthstone Primero Prende tu celular No, Conrad, te sigo viendo la vida Hola Hola Chino Capuchino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, ASEC H.E. Gracias por tu follow Y bienvenido al canal de Hearthstone ASEC Ay no Es como The Walking Dead Es mucho mejor que The Walking Dead Así se los pongo The Walking Dead es mejor dicho Que le quedan palos de eso serio Es no es que Vean si usted tiene Creo que salió para Xbox Si no estoy mal No sé si está en PC Pero si usted tiene un Play 4 Eso es compra fin Da en line Eh, Hola Sanzuke, ¿cómo estás? ¿Cómo jugar Hearthstone y no morir en el intento? Hearthstone es fácil Es sino dedicarme tiempo a A prenderse todas esas pinches cartas Pero el resto Es bueno No me digas que tengo que poner por acá Ay si Mirate, tengo el tumor El tumor Bueno ¿Qué pasa pues, parce? Dele seguir muchachos Ay Eh, si La gente que está llegando A nuestro canal Por favor Dele Suscríbanse Dele seguir Para que No se pierdan nuestras visiones Pues yo mañana Voy a Estar jugando No se todavía Voy a tener que preguntar en la comunidad Que les gustaría ver mañana Si Overwatch O SOMA Que SOMA Es como Una historia Un survival horror No me digas que utiliza Es algo como psicológico Es muy bueno el videojuego O si quieren ver O si quieren ver Que yo mañana juegue con Pues el evento De navidad De Overwatch Aprovechando que está el evento Eh, Tarak Yo la verdad Yo debo Yo dejé de ver la serie Prefiero a los videojuegos Que los de Fettel Games Hacen unos juegos muy buenos Esos episodios de The Walking Dead Me falta el último De las Frontier O de Final Frontier Donde Clementine está toda grandecita Tengo que emocionar Que ella ni siquiera Es la protagonista Sino chico Ahí Eso Gracias Chino Retro por seguir nuestro canal Y eres muy bienvenido por acá Si les gustan los juegos Nosotros jugamos diferentes tipos de juegos Por ejemplo a Nati le gusta mucho jugar Terror Resident Evil Die Lies Doom Eh, también jugamos por ejemplo Hacemos Kosh Plays Como Sky Force Borderlands Y yo si prefiero los Los Shooters Me encantan los Shooters Pero también Estoy muy pegada de Hearthstone Entonces también hay algo Pues como hay variedad A Ni le gustan también como Vareaditos O sea ya si juega de todo Hasta Carritos Hay Carritos Hay Carritos Lala también Y le gustan Lala Yo le quiero regalarme For Speed Pero que guapita tan cara me es Chino Retro Saludos desde M&G Y como te dije Bienvenido Al canal de Gea Gamers Recuerden Seguirnos Por favor Activen las notificaciones Para que Siempre sepan cuando estamos conectadas Y nos vengan a saludar un rato Pues a ver que luego empezamos jugando A hablar chachar A hablar sobre videojuegos A hablar de la vida Lo que quieran A hablar Odio esta parte Pero Reven Concentration Natalia Concentration Entonces hacen las manos Para O Que la gente quiera La odio esta parte Tienes que pasar por acá Y por que tienes que ir allá Porque tengo que pasar el puente lindo A quien le gustan los RPGs A Natalia Natalia Y Natalia casi no Atrás de mí No Aparte Ella es toda Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy A mi Los RPGs No me llaman mucho la atención Pero saben que Vamos Cuando tenemos la Nintendo Switch Que Yo le dije a Natalia Que si Que si Iba a conseguir la Switch Tenía que ver con Zelda Vamos a estar transmitiendo Zelda Para que pasen un rato Y ese RPG si lo juego yo Yo sé A Ay adiós esta parte Tengo que pasar allá A Japón Vea Es que si Es que me pierdo leyendo Los comentarios A Japón También le gustan La que está comentando ahí Japón Estefan Le gustan los shooters No sé si a ti te gustan los RP Me imagino que también Eh Los Survivor Horror También le gustan Las plataformas Las amamos Por ejemplo yo Natillos Eh Vamos a estar Teniendo unas sorpresitas Cuando En estos días Que compremos la capturadora Un par de Pupi gear O cositas así De plataforma O Rayman Podemos oír Rayman No No Ya pasaste Ah es por ahí no Bueno Wait Si les quieres dar una oportunidad De los JRPG Juega Ni no Kuni Cuando salga Me enamore de ese juego Pero seguro Empecé en el próximo Pero seguro Empecé en el próximo Eh Si Ni no Kuni Si Lo jugué Lo empecé Y no Lo tengo empezado Tengo que seguirlo En play 3 Si Tengo ganas de Ese juego Bueno Ay Naty ¿Dónde quedaste? Y me dio un vacío Parse Me dio un vacío Ese 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 cosa es así Acá me voy a caer Porque me hace ser mi mala Conrad Les ha dicho Vea Sigan el consejo del Conrad Que no olviden seguir el canal Vea The speech ahí Seguir Y activar notificaciones Esa es Perche Natalia está súper concentrada En el video Ay es que esta parte es muy difícil Si es que esta parte necesita focus Al Mejor dicho Al mío Eh Kairos1214 Así se pronunció tu Nombre Eh Ese juego se llama Ese es Dying Light Si me puedo tirar por acá Si no me va todo R1 R1 Es que mira esa R1 Si mira No me lo puedo tirar Tú le hiciste R1 Si Le hice R1 Una vez No, no Me tengo que tirar y cogerla en el aire No, no No, no Me pego un tiro Aparte yo hago No, aparte me están sudando las manos Me Dime que a mí también Esta te llamo R1 No Me alivio porque es que Estará y estoy Eh, Chino No sé si Chino está por acá Espérate yo mire una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chino está acá No, Chino no está acá ¿Por qué? Pero No No, Conra Conra no está Chino no está acá Chino no está Chino no está Ya mire Acá mi nadita Vamos a ver si funciona Estirarme Ay, un mini partena Yo no quiero mirar eso Mira, ya Ya, ya, ya Ok Uy, esta parte de acá es Eh, Chino retro dice solo Chino retro Que solo está él Eh, Kiri... Kiri Robert dice puré de papá Y no que... Hola Lucy, ¿cómo estás? Eh, bienvenido, seas Lucifer Quería decir eso, Lucifer Quería decir eso, Lucifer Pero quería decir ¿Es para hacer cosas? No Para ir a recorrer ahora Para esto ¡Ay! No están Por eso ¡Cúbrele! Ah, no es esto, es esto, es esto ¡Oh, Dem! ¡Oh, my God! ¡Huye! 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 ¡No! No, no, las pelotas, después de haber subido acá, después de haber ido hasta por allá No me van a matar Eso por fuera Por encima, por encima Eh, se gobiano 1190 Gracias por seguir el canal Y eres muy, muy bienvenido Saludes desde Medellín Un abrazo muy grande para las personas que nos están viendo en este momento Eh, y que acá, pues Que están llegando Y no sé Pero no saben Que estamos jugando El juego se llama Dying Life Por favor Denle seguir a la canal Para ir activar las notificaciones Para que sepan cuándo estamos transmitiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Es que es tan satánicas ¿Dónde estás? ¡Ay, cuérense! ¡Oh, oh! ¡Ah, mira! ¡Ay, Marela! Y esa tiene que ser así ¡Sí, claro! ¡No, ojo! Se tiran al tiran y me dio un vacío, parce ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, este juego es brutal Es genial Es de los mejores survivors de zombies que puedes obtener y jugar O sea, son muchísimas buenas de juego, en serio Y la historia, los zombies Eh, las gráficas del juego son muy buenas ¿Qué hace, Verónito? Me acordé cuando me daba Guayao Ja, ja, ja ja. Es en Japón. Japón. ¿Y ya tienes pop contigo o todavía no? I like a big car cause I'm a big star. Veis? No te vas pa' hacer med kids. Oh my god. No tiene. Ay ma. Pero, sabes que estoy en una parte donde los pop conseguís. Ah bueno. Si nunca se fue... Eh, Players, Unground, Battleground, el juego que te ganaste con Akabit. Yo ya bajé el videojuego que no hicieron ayer. Sí, en el computador. Bueno. Eh, si no bajaron una capturadora. Sí. Voy a craftear todo eso. Y tu PC lo corre, ¿o no? Muy pesadito. Es decir, de eso necesitaron, o yo no sé. Pero, por ejemplo, en Xbox, la gente quedó un poquito triste. Porque correr 15 frames per second. I like a big girl. Eso llama mucho la atención. Que se imaginan que sean, digo, Juanes, ¿por qué? Eh, ¿cómo así qué es? Si me imaginas toda en guayabadas hablando. ¡Hola, Chino Capuchino! Ya volvió Chino Capuchino. ¿Qué? 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 Pero no lo instalaba porque sí está muy pesado. Y mi Mildela no lo corre. Es que no, eso tiene que ser... Eso tiene que ser... Ah, yo sabía que tenía que venir un rollo. ¿Qué especificaciones tienes en ese juego? Venga, fue el rollo de la mierda. No fue la mierda. No fue el rollo de la mierda. Y quedó vivo, que es lo peor. No se las creo. Ya le arranqué la cabeza. Es que vino a buscar todo eso. Tengo que activar el Night Boy. Es que yo lo quite porque había mucho spam. El Wisebot es chero Pero el Nightbot Hace muchísimo, muchísimo spam Pero si quieres Y acá hay un montón de cosas Para coger, pero sin Fabio no soy capaz Ah, no mito Yo no vomito, que le paga Que le paga Yo sola No, la última vez que me tiró Fue una borrachera Fue en el último episodio De Game of Thrones Fíjame, puedo tirar el agua esto Y no me mato Llegamos al agua No, es que el Nightbot Es tan spammer No lo quiero Me cae mal Hace mucho spam No sé cómo configurarlo Para que no haga tanto spam En el agua no hay nada Ah no, sí La otra vez vi Y el Hugo le está preguntando Que cuál de todos ustedes Los que están conectados Viendo la transmisión Es el que posea mucho En el grupo de Facebook Que los que no sepan Tenemos un grupo cerrado En Facebook Nos encuentran como Locos por los videojuegos Que a gamers Y ahí pueden compartir Todo sobre videojuegos Sobre la cultura pop Sobre todo lo que nos gusta Y compartimos en este momento Como todos los videojuegos Recuerden leer las normas Que van a entrar al grupo Para que después no se descache Listo Que si no salen tiburones zombies No No creo que salgan tiburones zombies No salen tiburones zombies Solo hay unos pediditos por la noche Pero no los he casado Que salen aguamadas zombies Conra está poniendo en los comentarios Nuestra fanpage en Facebook Ahí van a encontrar Parte de nuestro contenido De lo que nosotros hacemos También nos pueden buscar En el canal de YouTube Tenemos Nos aparecemos como Ea Gamers Y estamos en Instagram En Twitter También Nos pueden encontrar En Mixer Para los usuarios de Xbox Si les gusta De hacer transmisiones por ahí Cuando hacemos transmisiones de Xbox Usamos Mixer Y si no Es sino que Si acabaron de llegar Al canal de Twitch Le den Seguir Y activen las notificaciones Para que Siempre sepan que no estamos online Listo Y todos son muy bienvenidos Por acá Está su casa Todo muy querido Todo muy nice De la casa De la casa Después 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 Ah Estás hablando de Wanda Wanda es el Moderador ¿Cómo es el moderador? Miedo El rodeador Sí Y El El no vino hoy Hoy va a haber talas para Wanda Porque hoy no vino Y hay Es que no Mejor dicho Es que no venga Los viernes de terror Hay talas Ustedes ya saben Dice Juanes Chicas que piensan hacer luego de transmitir No, acá en la casa Vamos a ver Y vamos a ver Bright Pero no Vamos a ver Banhunt La serie Que se las recomiendo Chicos Ustedes usan Los thrillers policíacos Y Series basadas En casos reales Porque eso Fue como un archivo Desclasificado Del FBI Es un Es algo que pasó En 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 los 90 De Un bombardero Que solo mandaba Bombas Perdón la redundancia A las universidades Y a las aerolíneas Y Ese man Se demoraron Como 10 años En cogerlo Cierto Como 10 años Porque no tenían pruebas No sabían Como que lo O sea Tenían Que encontrar De alguna forma La forma más Puede ser En En la serie Muestran De la forma más estúpida Pero realmente No es tan estúpida Porque una persona Tiene O sea Una persona Tuvo que haber analizado Muy bien Y haber encontrado Como esa Agujan En pajar Es muy buena La serie Es sobre Es un bombardero Y Cómo lo capturan Pues obviamente Yo no leí nada De la historia Porque yo dije Yo no voy a hacer Spoilers Pero si quieren Buscar en Google Busquen la serie Y coloque Pues busquen Que está basado En hechos reales Y le dan la Y le dan la Y le dan Que yo no sé Yo no dije No me hago No me voy Si tenemos Un tren De esta Abla Pero me han dicho Ya voy Ahorita Anoto el nombre De Manda Y de la fecha Que me la debo Abla Es muy Buen videojuego Pero yo no pude Jugar más de 20 minutos O sea Es muy Es demasiado Miedo Me estresó Demasiado Y no fui capaz No O sea Literal No Yo dije Bueno Más chica No voy a ser capaz De pasar Esta Esta Amy No No voy a ser capaz ¿Por qué? ¿Por qué nos estabas Preguntando? ¿Qué? Conrad dice Van a ver Una comedia romántica Que a Nasa Le encanta ¿Por qué? No No Vamos a buscar Una película De horror Ahorita Buscamos En la página Donde Vimos Capítulos De Ahí se ven De cintas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo salvé Aulat es muy bueno Pero yo prefiero Yo tengo Aulat Trinity Ustedes creen que lo he iniciado O sea Tenemos que iniciarlo aquí Con un montón de gente Acá Para que No Para que Ni así Yo creo O sea No Yo no sería capaz De dormir sola Después de Aulat Es que yo No fui capaz De dormir El instinto El instinto De Tomb Raider No Aulat Es demasiado miedo Olvídelo Hay Tinta De zombie Es un camuflaje Que puedo utilizar Con los zombies Saber Bueno Los de amnesia No los hemos terminado Por eso yo Y tampoco He terminado Soma Entonces por eso Quería seguir Mañana Soma Porque nos lo están pidiendo Bastante Entonces como Para seguirlo Querías como Hacer algo breve Como que Traernos Natilla Y buñuelos Yo Eso no es algo breve Venga Pero si vayan Con buñuelos Tienes que traer La natilla Oye Oyo No A mí no me vaya A venir aquí A embobar Que ahí Le trae buñuelos Y le debo La natilla No Buñuelos Y natilla Así nos decían En el colegio No Buñuelos Me están diciendo gorda Que cuando jueguen Amnesia Avisan para Comprar protección Para los oídos A ver A ver A poner unas cosas En el inventario A ver No bro Erika Entonces mi hijo Usted me antojó De las dos cosas Yo hubiera dicho Buñuelos Yo pienso que me ha auto Inclinjí El antojo Y bueno No sé Ya no importa Solo Si va a venir Tiene que estar Natilla Y Buñuelos Entonces por eso Es como Ensepia Es un zombie No un zombie Sino que están Están trabajando Por el camuflaje Del zombie A los A los Misión Ah Después Mimo Lo vi Entiendo Hále pues vale Para que eres muy bien Vente Nos vemos Una película De miedo Ahorita Yo vi unas Que son Que salieron Hace como dos meses Y no las Pues acá no las traje Yo Parece que va a salir Una película española Súper buena Súper miedo Aparte yo vi El trailer Yo dije Aparte me pegué Un suso Viendo ese trailer Haji me sale Llega Españita Cabe Sete Dime Motherfucker Si vieron eso Que cool Me encantan Estas Que parecen Como una O Ah Este mal Me va a seguir Pues Venga pues Vale Yo me quiero Voy a buscar El trailer No Los pilotos Me los tengo Que Se los tengo Que presentar En serio No me gusta Esos zombis que tienen los ojos rojos Ah Pero dentro de los vagones es donde están las cosas Me toca matar a estas 5 putas Que dice Le están preguntando CTT CTT Shadow Que en que parte de la campaña vas Porque ya vas muy adelante Y en esas armas tan bacanas Ya te voy a mostrar Voy en The Saviors Ahí voy The Saviors Eso es lo que hacen todos los gays O sea, nosotros hacemos todo lo que ustedes saben Subir The Saviors Para poder ir a hacer la historia Esta Ah, pero cuando están Dicen que dan a los zombies No, no, no Ah, es que van a hacer el sombro No visten No visten los gays No visten los gays Que porque no quedan unos petardos Que aquí distraen a los zombies Pero mira que ya nos distrago de una forma A los espectacos, si los espectacos Deja a los espectacos y que de aquí viene ahí Un momento por favor Si tienes razón 7T Shadow Donde están los firecrackers Firecrackers No hablas ahí Ah, pero los debiste girar más, más, más Ah, seguido a este Y claro ¿En serio? Claro No, pero ya les han quemado No, es que yo no me lo quiero dejar, parche, ¿cómo es llamado? Acorralado Rápido 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 En el aire Rápido Rápido ¿Qué es? No se usan veces, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué usan? Creo que hay unos carros del policía No, Paz, es que... Mira, aquí hay los petardos, ahí hay otro. Venga, no. ¡Ay, Mario! La de las héroes de los shuriken son explosivos, aunque sí, como no se le ve. Bueno, tengo que procurar. Eh, de Mon... De Moncirijillo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te cuenta? Vienes que... ¿Cómo están esos zombies? Sí o sí. Dice CT Shadow, tiralo cerca al bidón, y luego, boom, zombies. Si se abusan vehículos en... ¿Qué vehículos? Pero... ¡Ay, Mariela! Un dron. ¡La cabeza! ¿Qué tal le ve acá? Que no, que no los tires directamente a la gasolina. Sí, eso fue lo que yo le dije, que no los tirara directamente, porque ahí mismo... ahí mismo... no se explota sin que no los tirara de luz. No se explota sin que no los tirara de luz. Tiene que ser... Tiene que ser cerquita. Mira, si se hace una mano así... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Se está quemando. Ah, sí. ¡Muha madre! Vinó por mí. Mira, pues... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Hay otro Roller Que estuvo genial ese Shuriken en el video Dice ese TT Shadows Dice Demon City Hill Yo acá muy bien, ya descansando del trabajo Y nada, como verlos a ustedes De genial Gracias por venir a acompañarnos A mientras jugamos Dying Light Recuerden que pueden darle a seguir al canal Y suscribirse a las... Suscribirse, perdón Suscribirse primero Y activan las notificaciones Para que sepan siempre cuando jugamos Una video y nos acompañan así ¿Oyeron? ¿Oyeron? Dale en Puete aquí, los veo Que es Donata ahí Que es el TT Shadows Que bueno, igual ya acabo con todos los zombies Acá más Oh, oh, ahí miren Esto está... ¿Ustedes les gusta matar zombies de lo lindo? Este es el juego para ustedes En serio, ahí miren Es en serio Este juego es demasiado genial ¿Qué es el Zoe? Vamos a darle a tu No salió cuando acá ¿Qué es el cebo de un sábereco? Es en serio Bueno, ya está Si duele hair Vamos a darle entonces a ti que te cocinan en el interior ella está haciendo la misión solita ella está haciendo la misión de suerte pero ella no quiere las que la venga el sol es el sol es el sol es el sol es el sol donde nadie llega a tu ORIGON DE VIRGREENS HI Dice Be the Wolf, yo tengo muchos juegos de que comprar, odio ser pobre el oro, ay, yo también odio ser pobre, ay, fue malo Yo quiero The Evil Within 2 Vean chicos, los que tengan Play 4 pueden bajar el free trial de The Evil Within 2 Les dan como las dos primeras misiones del videojuego para que se antojen, yo sé que es muy feo, pero pruébenlo, a ver si se antojan y lo compran, aprovechen, el producto puede estar en promoción Como estamos en navidad, en diciembre, todo se pone supremamente barato, entonces miren a ver si se antojan y lo compran Lucy dice, ese juego es de los que se puede quedar unos 3 horas explorando y no avanzar en la misión Exactamente, de todos los recuentes Exacto, Lucifer Chindo retro, The Evil Within 2 Bueno, es que estoy hablando en inglés, chando The Evil Within 2 Pues es la secuela, pues si es la secuela Esa es la secuela de The Evil Within Recuerdan que Nachi y Ani se pasaron The Evil Within Si no, entonces vayan a nuestro canal de YouTube, ahí están las sub-misiones Con un nesse que está libre de todos Se teste choweleron dice recuérdame evitarlas en un apocalipsis zombie Natalia mata mucho con una guadaña, ¡no quiero morir por accidentes! Yo tendría una katana Eléctrica O sea que con electricidad Para mochar cabezas Y se da hasta la puerta Hay que entrar acá Es que Lucy Con el diablo adentro Literal No, pero en serio Voy a escribir Bueno, lo escribo Yo lo escribo Yo escribo el juego que estoy diciendo ¿Cuál? No sé cómo entrar allá ¿Cómo deberíamos entrar? Abre una boca Yo no sé cómo es lo que es Abre una boca Bueno, lo voy a poner Se le metió un espanto Yo tengo dinero para comprar muchos juegos Pero las obligaciones de la casa Me dejan sin money I know that feel, bro Vea Se los voy a poner El que les estoy diciendo Recuerden que este fin de semana Va a estar La beta Otra vez La beta de Monster Hunter Creo que ya está La pueden O vuelven Pues la pueden bajar Y jugarla O los que ya la jugaron anteriormente Y ya la habían eliminado La vuelven a descargar Que está Otra vez este fin de semana La beta de Monster Hunter Sí, Lucifer Prestéle plata Parcero Dígale que usted Necesita un poquito de almas Que Ahí vea Que si se la vende Pero no Y cómo entrar a la otra parte A lo largo Bartoloméo Simpson What in the fucking hell She's so many So many Ai, qué es eso Un zombie Sí What the fuck Y cómo subió allá Eres a mí que acaso Nace un force Eres a Spider-Man Sí Spider-Man Spider-Man Pero no Es que Acá me está mostrando Que puedo hacer esto Pero entonces Daño eso también No se puede dar nada O sea Como un buen mal O sea O sea Que hay una puerta Para entrar Vea Eso tiene como una puerta Así Esto es por la derecha Linda Mira Una puerta grita No linda Yo ya Ya entré por acá Mira Ya entré por acá Y me fui hasta allá Y esto está Tangeado con esta Vida Entonces puede abrir Sí Te va a mostrar Es que Es de los diferentes Es que Yo se la compro Pero a lo mismo Oye Ay no te cayó Ah, yo estaba Como ya caí Ah, no Spider-Man Pero bueno Lo puedo volver a hacer Es que si pago Los servicios de la casa Más la cuota de carro Que no es tan barata Entonces los hijos Dices que En ese carro Compres un timón Y prove que el Casi gran turismo Y listo Pa' qué carro Es de los diferentes Ay, adiós Es de los diferentes Spider-Man 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 Do whatever A spider-Man ¿Dónde está La salida Que yo quiero ir A estroja Ah, me dolió Ah, me dolió Qué hueva ¿Será que no puedes Montarte por ahí? No, sí, sí Puede, pero Soy una hueva Y no me Estoy viendo ahí ¿Dónde está? Ay, qué jajú Ya voy a poder Hacer otra Dice Ah, mi mamá Mi corazón Se vuelve De la No entendí Cómo entrar allá Parece que Se le encuentran los Caminos Yo no Es de Luis Dice Es que mientras Lave baños Lo pienso Y dije Es que esos baños En el infierno Son muy cochinos De más que Sí Imagínate Todas esas armas Podridas Ya todas Podridas Que vas a ir A ser linda Para ir al puente Miren Así lo es Sí Uy, qué Zombie SS Un runner Un tóxico Un suave látigo Una premonición Se como dejar en esos baños Haciendo asados con pecadores Y comiendo puro picante Que dicen Si venden el carro Le da la depres A mi papá Por qué Porque le da la depres A tu papá Explícanos por favor No quiero O sea Vigelwo Relaciona el infierno con las cosas picantes Picante Que chato Solo comen comida mexicana Y comida árabe Según eso pues Lucifer dice Le enseña a jugar Que a Cristian le enseña a jugar en el simulador Puede manejar cualquier carro De cualquier marca Cristian es que está más contento Que un niño esperando diciembre Venga por donde esperes a miércoles Póngale el simulador Es que estás esperando carro también Si más Mejor por ahí Un suave látigo Una premonición Una premonición Eh Hola Wanda Y yo por Ah lo llamé Con la tabla Dije Si Wanda no viene Hay tabla Bueno Hoy Hoy le voy a Voy a quitar Que hoy no me debes tabla Pero yo trocé así Parcero Para que sepa ¿Qué más pues Wanda? Que me vuelvo termita Eso Mato a uno Eso te da experiencia Claro Sabías que es un gasolina y lo puedes prender Ay no Lo bueno que sepas Dice B.H.Wolf El que le da vida al grupo Christian dice Si El que le da vida al grupo Ganamos un Renault Sandero 2018 Hace dos meses No lo entregaron Ay fue madre Qué bacanería Y entonces Como así Que estás pagando Si Se lo ganaron No entendí Explícame Blake C.C.A. Bienvenido Bienvenido A la transmisión How are you ¿Cómo estás? No sé qué A los dos Para que Me respondan Eso Lucy Lucy Veré Que están pagando No entiendo Laura se gana Un carro Y tiene que seguir pagando Ay no No Pusche Por los carros Tenemos que buscar Es que una cámara A la encontrarás No huela Ah Y acá en toda Así Buen madre O sea Encuéntrala pues Ay No me vine a ayudar No me vine a ayudar Tiene que vine a mirar Qué tan mal La casa Yo creo No sé Como no tiene tanta Tan malidad Hola a todos Como la cosa Cuántas puestas Cuántos gritos Ya Se ganaron las Ya está Nada más Igual Es que el título Reina Si se nos dieron Las tres primeras Cuántos gratos Ah Ya por ahí Pero eso no es Eso no es regalado No sé ganar Un carro Se ganaron Tres puestas De caso Ay No la salió Aparece Ya lo llaman No sé Qué man Llaman Sí mira Mira Están comandando Sí Sí Se están Llamando Se ganaron Los de Sí Que se Renoso Tocó Comprar Carlos Para pegárselos Es el Lucifer Tanchado Es Tremel Se están Yendo a Quemar Allá Todos Qué huevos Cristian Es que las otras 70 cuotas Las tengo que pagar Padre Mata Pabola Les regalaron Tres cuotas No Parce Qué premio Es tan extraño No tengo parado Un día más No Tres cuotas Tres cuotas Es que qué engrafada Cuando hay Tres cuotas De 1.500.000 A lo bien Si uno hace Se ahorra Por 50 pesos Me ir What the fuck Mira Están quemando Es de los Tres cuotas Es que No lo sé Parece falso No, no Un placer Dígan De tu mando Y lo Con ese Con ese Ay Bueno De Eso Sí Por fin No se voy para allá No se Explotan Tres cuotas Tres cuotas Tres cuotas Tres cuotas Así no le creo pues Así no le creo Ah, como el man tiene un traje Ah, explóteselo con una shuriken Lucifer dice mentiras cuándo nos oyes el carro Y después de las 70 cuándo será tuyo realmente Mientras tanto Cuando uno paga algo por cuenta Se está pagando de más Les hacen creer que se ganaron un carro Dándoles tres cuentas Terminan comprando un carro Y pagando de más Mejor no me ganó nada Lucifer dice nada Es pura envidia Ayer nos ha dado la vuelta al oriente Como el arepa de chocor Uy, vamos a mozar el agua Uy, vamos a mozar el agua Qué rico Por favor Vámonos a mozar el agua Si no les da y me está No Ah, los cabezas Sí Ah Ah Todos mis movimientos están ampliables de cárcel Sí Man, es que la tienda estaba en todos lados Estás que a gamers que bueno, qué rico Vámonos para mozar el a comer Ahora el a comer Hoy estamos haciendo Estás Todos se llenen Todos se llenen Cristian, ¿sí que jamás? Con quajada Eso es muy siempre Eso es muy siempre ¿Quajada o qué sí? Power up Los dos Los dos Cuarenta metros Estoy a cuarenta metros Tiene que recobrar una lata y cosa de eso Ah, bueno ¿Dónde están todos los barrios? Los dos, pero me gusta más La cuajada Ah, yo no sé qué puedo hacer acá Cristian dice Estoy en clases de conducir Con mi padre Mientras salgo a vacaciones Para aprender a conducir Yo no sé conducir La que sabe conducir acá Es que dale Mareco Un setero Sí Muchos Gracias Gracias El evento De la comunidad ¿Quién acercó a encontrar No es un evento No, está ahí Ya está ahí Hola Lalita ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a la transmisión Amor de mi corazón Karen Algeisho, tú Que Lucifer nos dice que nos recomienda Es que haces esto para que practique Ay, ¿por qué no me tiró? Paseaste de noche para esta mierda Ok, Wanda diré, primero que aprenden de taxi Ay, qué mierda Video design, que es muy definiente que los videojuegos aquí sean tan caros Por ejemplo, Darksiders War Monster Edition En la usa, pues a 15 euros Aquí, pues a 100 mil pesos que lo consiguen Te lo consiguen en Zambadino Así es cuando te valió El edición de Darksiders War Monster ¿Cuánto es barato? ¿Cuánto es barato? ¿Cuánto es barato? Y cuánto lo puedes Ah, hasta debajo Sí Para la aparita Para la aparita Ya es de noche El problema es el dólar Debimos guardar dólares cuando estuvo a 1700 Es que el problema es el dólar Es que el problema es el dólar Ya está de noche Está muy costoso Es por eso Ya está de noche Para el aire Para el aire Listo Y el más que se hizo se fue? No, eso todavía Pero no hace nada Yo lo poquito Yo lo puedo quitar Si se queda ahí Sin hacer el culo No, no No, no No, no 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 De la puta mierda A 64 metros Si Que caja Vale, pues De noche si hay peces y ves Si Y de día no No Pero es que los Los Peces se volvieron Zombies Y son Sensibles a la luz Ultravioleta O No, si se mando a estar acá antes de verlo No puedo llegar No puedo llegar No puedo llegar Y options No, como está la vuelta Y caos Adiós Si, porque no va a ayudar con No 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 Es el nombre de la misionera Por la película Zombieland Probablemente Si Es lo más probable Son viciosos Son viciosos Video WoW se trata De unos zombies Que le lo quieren comer a uno Y uno no se deja No No Hay historias diferentes Pero yo entiendo el chiste Eh Lala dice Bien bien Amores Y a ustedes Que más bien hermosa Pero aquí eso es de la transmisión A Chilling A Can Ratico Y Vamos a ver una película de terror ¿Y tú qué más? ¿Qué estás haciendo? Caiga Venga para acá Que Wander Viene para acá Va a traer matillo y muñuelos Vamos a ver una película de terror Vamos a ver una película de terror Vamos a ver una película de terror Troinax Pero Troinax Pero Troinax No, esta Ah, pero puedes comprar bares y tiras Esta Voy a vender esto Si, Wanda Broderick Viene para acá ¿Por qué no pasa tan bien? Usted no nos volvía de la visita, parce Con si yo no oiese el video de los pobres, parce Si Es el video de los pobres, es que cantan igualito Y como que piensan en cantar al mismo tiempo Jajaja Jajaja Uy Eh, no, pero es que él viene porque quiere y si las que quieran venir son muy bienvenidos a las transmisiones Eh, Lucifer, usted quiere y en la misma ciudad también, eres bienvenido Pues, ay, me pegaste mero, jodadome Perdón, perdón, perdón Wanda vive a tres cuadras de nuestra casa, de la casa de Natalia Pásense mero Y hace años que no viene Hay tabla, si viene Mentira, no hay tabla No, no, no hay tabla No hay tabla Vije Hugo, es que yo creo que vivo muy cerca de ustedes, llegó caminando, pero qué pena Pásense mero Oye, y caen Si quieren caer a las transmisiones y no que nos digan Y caen Juegan cuando soy CTA y yo quiero jugar lo que ustedes están jugando Entonces caigan y se parchan What the fuck? Es que me sacó el gato Si Es que lleve su harakiri Si No, porque dejar aquí es otra cosa muy diferente Bueno, es que a mi me llaman los de la cocineta, ustedes verán Ah, no Oigan, este Nosotros no nos van a... Oiga Nosotros no nos vamos a ponernos a cocinera hasta ahora, está loco, que mi No 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 hola bye obssul como estas? aparte me jodí con una mamá se me jodí por el escargado a ver, oye que mas pues parce bien o pa que? nooo esa salida parce la voy a mirar christian es que esta como mi jefe que si yo no voy a hablar con ella un rato le falta sigue aparte ya los chicos alguien de los que están viendo en este momento y sea de medellín y que va a pasar a la sesión de videojuegos para decir lo que les digan ahorramos algo un coach play que tenemos si un sky por donde un yo si no menos jon alexander si eres jon alexander no eres tazel bienvenido a nuestra casa nos da la pena en mortal komba ay que pesada mentira mentira si no que es que no no podemos jugar mortal komba ni que el edinstein con el porque nos da la pena no es de lucy eso suena sospechoso lo de ir a hablar con la eva no 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 Un fucking round, un fucking round, uno, uno, digamos, o sea, ellos jugaron, ellos todos jugaron contra él, en las oportunidades que tuvieron y solo le pudieron ganar, digamos, un round, con eso le pido todo. Hola, Izzy, preciosa, divina, bienvenida, si compras en cositas chéveres en el movies, ok, me tienes que mostrar, mándame fotos, por favor, ya, al whatsapp. ¿Estás jugando Overwatch, Lala? Ah, yo quiero jugar Overwatch, me antojo. Si quieres me gusta a las 10, sí, me ponía a jugar, no. A ver, estás mandándome fotos de todo lo que, todo, compraste cositas geniales, pues encontraste y dijiste, ay no, eso tiene que ser mío. ¿Por qué no? Ay, venido, que yo creo que este hombre me está pidiendo la ubicación. ¿Quién? ¿Gunty? ¿Quién? ¿Por dónde salgo acá? ¿Qué? Ya se, dije, ay, yo no iba a sacar de noche. No, corriendo a montones de zombies que hay acá. Y yo sola no aguanto de noche. Ay, si me da miedo, dice. Y terminé en Mayor Cabejando Me seducí por más cositas Así No me digas que en el movie De Mayor Cabejando Porque allá había unas cosas muy chéveres Yo ahorita fui por la mañana Es que llegué a casa después de una parada A Pinky en Papa Joe's Ay, qué rico Papa Joe's Oh my God No, no, no Papa Joe's Me dijo agua a la boca Qué rico, parce Vámonos No, paramos en esos días La primera Papa Joe's En serio ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Cómo es? Dice algo que le envidia a las mujeres Es la variedad de ropa en movies Para hombres hay pura camiseta Para mujeres hay pura camiseta Para mujeres hay pura camiseta Sí, es de eso Me han... ¡Ah! Eso... Ese es el río está infectado Ya... Qué asco... Qué asco no... Pura ese... Sí, eso se lo han criticado Muchos a tienda Que la variedad de la mujer Tiene muchísimas cosas Pero los hombres Casi no tienen nada Deberían sacar unas chaquetas Unos pantalones bien bacanos Unas gorras O así pues ¿O será que las mujeres Son las que más gastan Mujer? No te preocupes Las mujeres son como Las picas Estaban más dentro Opa That's why Mariel, hola buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias por pasar por acá No Lucía No ¿Qué? ¿Cómo han cambiado estos viernes? Falta quesito, mozzarella y Fabio Ah, no volvieron ¿Quién sabe? ¿Por qué no volverían? Consiguen novia y se olvidan de nosotras Dice la verdad, en movies no piensan en los frikis gorditos Tienen talla XL y L O sea que sí Y sí, y al 50% como nos gusta Todo, sí Nati, vea, el 24 Vamos a montar una foto Pues compramos el mismo strength al 24 Y si dice Tienes toda la razón Ya solo hay XL pero empacada al vacío Si las tallas son muy pequeñas Es que son tallas europeas y no es simal Y los europeos no están tan repuestitos como en ciertas otras cosas Sin ofender a nadie Solamente estoy haciendo Solamente estoy haciendo Consecuente con lo que están Diciendo Vihel dice Es que esa ropa es para nerdos sexys Cuando dice En estos días Viropa dice Que 8XL Pues un buen parecer Pues un ver O sea Este es el Xxxxxxxxxxxxxx Los sanos Maldito ronner ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Darae dice Lo que tienen en XXL son como dos o tres diseños Vean lo que les está queriendo decir la vida es que se vuelvan más saludables Sí Exacto Pongasen más saludables y pueden comprar la ropa en movies porque yo hasta donde yo sabía yo sin comer o sea las camisetas y las medidas de las camisetas y todo son europeos Me dije, oh, es que porque se comió ocho tamales para esas esas gracias le pone una cortina y sale Ay, prefiero gorito pero contento jajaja Vijo, oh, sale con la cobija manda puras camisetas hawaianas y cuando voy a comprar cositas siempre les digo que es el negro ¿Qué? ¿Qué? Que es que el negro también es un color jajajaja Siempre les dice eso en serio que Lucifer dice que se ponga la bata de Homero de Homero ah, bueno be my baby es ahí es ahí, sí ya sí, ahí me llegó la la imagen mental de Homero con la bata y el gorrito jajajaja jajajaja Padre de Homero eres el mejor, lo amo ay, Dios qué cabrón mire la que tengo ya y deja el padre ahí pegada y diciendo que sí, que sí, que sí que sí ahhh ay, te quedas acá vive easy, bueno como a la nueva adicción de Natalia aparte de esa mujer te volvió a vista Daylight o sea, es increíble yo nunca la había vista así con un videojuego ¿saben desde que? videojuego desde Diablo 3 y Darksiders parece de El Oscuro o sea qué mujer más absorbida por un videojuego y yo le dije consiga lo que es es muy bueno le va a gustar mucho ella Jane sigo aprobó voy a hacer voy a hacer unos seals of approval ay, pero sí quiero poder las mira que una vez que Natalia voy a, cuando se va a concentrar darle la boca ella ella no se da cuenta jajaja 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 perdón, perdón está lelada chicos, ustedes saben como es eso uno se enamora de un videojuego y uno es como jajajaja World War 2 también Te dieron muy callada También, es que también le gustó Aparte, qué mujer más En serio, what the fuck Natalia Bueno, cambien, me entiendes, no cambien Pa' qué Solo cambien pa' ahí Abre la boca para que no se le olvide Respira Literalmente, ya la acaban de decir Por ejemplo, estas camisas Son de Movies Estas camisetas las conseguí Las dos estaban En una promoción Que uno pagaba Dos prendas y se llevaba cuatro Y yo, pues Compré estas dos Y le traje una Y yo tengo que llevarle una de Disculpa que ya vamos Desde tu fin Ahí fue, madre ¿Cuál es? Dice, es cierto Me compré en Steam Los dos Darksiders Estaban re baratos ¿En cuánto estaban? ¿Re baratos es cuánto? Porque yo creo que Natalia Se consiguió el War Monster Como en 25 dólares Ok El de Darksiders Como en 30 dólares Sí 30 dólares Voy a colocar ya en los jueces Recomendados Son Silk of Approval De Jenat Ani Japón Y Lala Y El de Wanda Obvio Se llama No, es que en Steam ¿Cómo se llama el tipo? Que es dueño De Steam Que es uno de los Ahí fue madre Ya le ayude Se le agaló algo Si, este Ayúdalo Ayúdalo Voy a escapar No 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 ¿Te acuerdas de esta? Pero cada una un síl distinto. El de Jen es de multiplayer. De multiplayer, de series de televisión, o me va a decir que las series que le he recomendado no han sido buenas. Y de películas. Hacia ti. Más que todo. O de peleas. Compré Warmaster Edition y Deathfinite Edition en 18 mil pesos para el dinero. Para el supremamente barato. O sea, regaladísimo. Eso es para ir de noche. Es decir, es como... ¿Para qué vender un juego en un millón de dólares si podemos vender un millón de juegos a un dólar? Exactamente. Por eso la gente... Entiendo las personas que invierten en un PC porque les sale muchísimo más barato tener los juegos en Steam. Lo entiendo perfectamente. Pero hay personas como... No. Que prefieren las consolas. Y en las consolas sí a uno le quieren ver la cara de pendejo todo el tiempo. Pero bueno. Algún día eso va a cambiar Sony y Microsoft y Nintendo. Eso se los digo. Estoy... Estoy... Estoy leyendo el futuro. ¿Cómo escribirle? ¿Cómo escribirse la palabra en inglés? Es live. Que es como hoja. Sí. Es... Es live for death. En 6 mil pesos. Y para Death Bell. Como... Como con 7 juegos de... En 4 mil. ¿What? Parece no. Es que los de Steam son muy inteligentes. Parece. Uno compra muchísimos juegos y los juegos son una... No lo voy a decir para qué. Acá digamos acá son quitados. Los juegos son adictivos. Sí lo son. Pero parece... Es algo que sea como sea a ti te brinda un beneficio. Son una adicción. Es un beneficio. Es algo malo. Pero no lo das. No lo das. No lo das. Yo tengo un corto atleti de gente pero no sé si corre esos juegos. No es que para uno poder ser un pues preferir el PC tiene que invertir una platica. Déjenme decirlo. Por ahí unos cinco palitos. Creo. Mínimamente. Y sí dice... Dice el... Juan dice quien se casa con Matt Groening y monta en una agencia de predicciones. ¡A lo bien! Y yo soy el oráculo de él. Lucifer dice... Creo que sí. Si no es si mal. Y sí dice... Hoy se estrenó la nueva serie de Will Smith. No es una serie. Es una película. Es una película dura como una hora y 50 minutos y no es si mal. Se llama Bright. Para que se la vean. No hagan spoilers porque yo... Estoy esperando al amor de mi vida para verlo con él. Pero es película. No sé. Yo tengo un y cinco. Y... Overwatch me corre, me corre, pero se ve en ocho bits. Y mantengo más piñaque. Buen madre. El chaleco de un boy scout, se los juro. No... No sé si salió buena al tocar la película. No sé. Entonces... Pero no me hagan spoilers, por favor. Por favor, por favor. Un roler. Muérase, hijo de madre. Wanda dice... Si salió buena, right? Wanda dice... Esa pregunta ofendejada, por supuesto. Sobradísimo. ¿Cuántas eran tienes? Que tengo un portátil con... Por siete y siete y GeForce... Con esas vainas. What? Eso sí lo corren. Claro, los Darksiders le corren cagado de la risa. Es que eso lo juego... Lola y... Ajá, es en serio. Black Mirror sí es para ir mirando de a poquito. No. Black Mirror sale. Paso sale el 29 de diciembre. Y yo me la devoro ese mismo fin de semana. Me dieron a Solskillpon. Con eso le la digo a todo. ¡Hola, Broderick! ¿Cómo estás? Wanda dice... ¿Sabes quién más falta acá? Siempre es Leo. Leo. ¡Ah, Leo! El de tu consolador, ¿verdad? No volvió Leo. Ah, sí. Javier, yo tengo un Core 3 y me corren muy bien. De hecho, descargué Paladins y me corre excelente. Mejor de lo que esperaba. Yo tengo Paladins en PC. Si me quieren agregar... Yo pongo ahí... Es que no me acuerdo cuál es... ¿Cómo es el ID eso de Steam? Yo eso no lo sé. Como casi no juego en PC, pero yo tengo Paladins y tengo Overwatch. Pues no sé. Pero, parche, si yo a alguien le digo a... Y si es el 24 de diciembre, Jey. ¿Qué sale el 24 de diciembre? Ah, Black Mirror. No es el 29. Porque Bright ya salió hoy. Que hoy es 22. Si no estoy mal. Yo ya... Pero ahorita le apesí el anuncio de que ya está. Broderick dice... Están como perdidos los de tu consoladora. Deben andar. Empieza a hacer cosas así. ¿Quién sabe? Bueno... En sus mismos también. Es porque ellos también andan en los mismos que me van a... ¡Ey! Juan y los... El culo de los men que... A ver... Sí, parche. Broderick, a ver... Mira, si yo he visto el 9. Ah, no sé. Yo la verdad no volví a jugar Paladins. Porque me mantengo en Overwatch. Pero Paladins es bueno. Dice Broderick, sí, en esas voy. Ah, bueno, ya vienes para acá. Muy bien, parece muy bien. Natilla, ay, muy bueno. Es que está batiendo la natilla. Salga buena. Espera. Espera, no sé. Yo creo que no sabéis qué ha pasado. Pero ya vamos a terminar. Vamos a acá. Donorita, pero no. Bueno, color. No, no. No, estamos hablando de ellos. Ah, Donoritas. Imagínense, yo ni siquiera me fijé. A ver cuántos llavos aquí, poniéndoles llego todo. Este huevo me tiene absorbida, aparte de una forma. No encontré nada. Sí, de verdad, es que apenas comprando las espadas y la ralladura de coco y la canela. Sí, paladín, es engomador. ¿Qué vino? Juanes. ¿A Juanes no había venido acá? Sí. ¿Aló? Bueno. Sí, bueno. Sí, a los dos de la gente. No le estaba compartiendo la ubicación, pero yo creo que nada, él vino una vez a ver el mojón. ¿Qué vino? Claro, los domingos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué, Arae? ¿Qué pasó con la última actualización de Paladro? Ahí, menos malo, está yo viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, y sí que se ganó el H&H con razón. Él jugó a Movies, jugó a Papa Jones con la web. A todas partes, así se ganó la lotería. ¡Claro! 800.000 cosas en la locuría. Se la ganó. Muy bien, no tienen vista a las formas, papá. Yo no soy yo así, que no me han salido a las cosas. ¡Ay, Jenny, no tenía música! ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Uy, ojo, ojo! ¡No! Intentarles el... ¡Ay, el tamilano se trató! ¡Ojo, que la vamos a quitar, la vamos a quitar! ¡No! ¡Nala! ¡Ay, está fácil! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡No, no, no! ¡No fue nada! ¡Llegamos! ¡Llegamos al cuarto partera! ¡Llegamos! ¡No, ya estamos concentrados, papá! ¡Ella, Alele, cuando termine! ¡Otra vez! ¡Vamos, Alele! ¡Alele cuando termine! ¡Cosa rara! ¡Hola, Ober! ¡Por... ¡No, Entire, ¿no! ¿Cómo estás? ¡Sí, de... Es que... ¡Juan, es que... ¡Ay, cambiaron el sistema! ¡En cartas de Hada! ¡Y... ¡Toma aquí! ¡No! 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 No olvides de seguirnos y activar las notificaciones para saber cuando estamos en línea, ¿ok? ¿Cómo estás, Overcourt? ¡Bien o qué? ¡Que más presparse! ¿Quién es ese man? ¿Una misión? Parece a Snake ¿Está Cuchito? Oh, tiene una cosa en la cabeza Ah, no, no, no Pero si parece a Snake Sí No, estamos de Colombia, de Medellín No somos mexicanos No, nos deseamos No lo puedo curar No lo puedo curar ¿Por qué no la llenas? No, no, no No, no, no Ah, es que no son esos manes No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué tipo de juego te guste? Pero si te gustan los shooters en primera persona de estrategia, ese es tu juego Si te gustan los juegos más como Daylight, ese estudo, pues no sé qué tipo de juegos te gusten. Qué mente, pues. Los estoy quemando desde hace rato. Que cuenta de la actualización para Dins bajo como 20 puestos en el ranking de Steam. ¡Oh, my God! ¿Eres gente? ¿Y son malos? ¿Y por qué no les disparas? Pero es esa mina, esa mina. Yo me comí mucho la esa mina. ¡Ay, tiene que ser más cerca, Linda! ¿Tienes como esquivas también? ¡Cúrese, cúrese! ¡No esquivas, Linda! ¡Ah! ¡Oh, puta! ¿Si ves como esquivas? Que si, ya llego la natillada de Kipe. Kipe, como tal, no sé. No, pero es Natilla, no importa. Natilla y Buñuelos, ya llegaron. ¡Wiii! ¡Sí! ¿Dónde está el man? Ay, pero es que es demasiado raro como así. No, 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 no sé ya. ¿Qué? Eso fue lo que me dio. ¿Tú lo quitaste? Yo no lo quité Sí Yo estoy acá Te loguro que no Te loguro que no le puse nada Entonces es que Luis de Sáenz dice que si no juelas Las abuelas se pueden hacer después Yo sé hacer abuelas Sí Son supremamente fáciles Con nariz Ya ven, ya no juelas Con huevo, no Pero es muy fácil de hacer Ay, pensé que se me había perdido el piso No, ya, insistamente Me vieron a ti llevo menos Arteza y buñuelos Sí, exacto Bueno, yo creo que vamos a ver Yo cobo esto, cobo esto, cobo esto, cobo esto Ya Ya No, lo cogí todo No, lo cogí todo No, lo sé, lo cogí Tú cocinas a nivel de Homero ¿Cómo cobo esto? No, lo cogí todo ¿Cómo fue el número? Yo no me acuerdo de lo más Ah, que mete todo Sí Sí No, 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 yo sí A mí me encanta No es porque no es porque no es la parte de la mitad, ¿viste? Simplemente amo cojinar Y a mi familia tenemos muy buena sazón Gente lindos, preciosos Vamos a dejar hasta acá hoy la transmisión de esta noche Muchas gracias por haber venido Los quiero mucho Team Deadpool for the win Y gracias por acompañarnos Mañana voy a estar No sé quién es Vamos a ver como Deadpool Es mejor así No, se acuerdan que el día de poner un cuchillo en la cabeza Y no es capaz de hacer el corazón Sí, sí, sí Es así Bueno, pues sí Vamos a dejar hasta acá Yo me voy a relajar A terminar de comer Y pues vamos a ver una película Y me ha pasado que mañana Es el gimnasio Vamos a ir al gimnasio No era algo para todos Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como EaGamers Estamos en YouTube En Twitch Darles en ir al canal Y suscriban Y perdón Y activen las notificaciones Todavía no tenemos el botón de suscripción Muy prontamente Entonces por favor Denle en seguir Por favor denle en seguir Compártanlo entre sus amigos Estamos en Instagram En Facebook En Twitter En Mixer Nos pueden buscar Tenemos un grupo cerrado en Facebook Que se llama Locos por los videojuegos Que a gamers Y ahí no pueden compartir Todo lo relacionado con videojuegos Y con la cultura pop Eso sí Lean las normas Para que después No haya tala pues Se les quiere mucho Gracias por venir Y nos vemos Mañana Bye 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 Begin Bye Bye